¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte o es que me está llovinando y ándale Tú eres la mujer a quien yo quiero, tú eres la mujer a quien yo amo Por eso le doy gracias al destino y a Dios porque te puso en mi camino Recuerdo aquella noche inolvidable, la noche en que tú y yo nos conocimos Tú me mirabas con mucho cariño, pero yo me encontraba distraído Sentí la sensación de tu mirada, y al ver tus lindos ojos tan hermosos Corazón más fuerte palpitaba, quería yo besar tus labios rojos Le sigo dando gracias al destino y a Dios porque te puso en mi camino Tú eres para mí luz de mis ojos, tú eres para mí luz de mis ojos Tú eres para mí mi gran cariño, tú eres la mujer a quien yo quiero Tú eres la mujer a quien yo amo Por eso le doy gracias al destino y a Dios porque te puso en mi camino Tú eres la mujer a quien yo quiero Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Para que quieres amor esfingido Para que quieres amor es que tengan dueño Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Correspondele a mi amor Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Correspondele a mi amor Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Correspondele a mi amor Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Correspondele a mi amor Un pintor pintó una rosa y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas que el maguey sabía No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asumbres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Hay un refrán conocido En cuestiones del poder Dicen que atrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer Yo pienso que está mal dicho Yo lo voy a componer La mujer debe ir al lado Si el varón quiere crecer Para contemplar la gloria Los ojos de una mujer La copa del mejor vino Los labios de una mujer Esa sublime criatura Tiene el don de dar la vida Y eso el alma la ennoblece Por eso hay tantas virtudes La mujer siempre mi amigo Será la jefa Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepan mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos describimos Y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Y seguro que si te llevo Amigo vengo contento El gusto me está sobrando Pues conquisté una chamaca En la feria de San Marcos Hidrocalis es mi sangre Aguas calientes mi estado Me dijo que era de afuera El día que la conocí Que nació en rincón de Romo Pero ya no vivo ahí Vivo en pabellón de Arteaga Si gusta venga por mí Ahorita mismo me arranco A buscar esa belleza Somos gente que cumplimos Somos hombres ya de veras Aguas calientes no falla Si falla tiembla la tierra Y no mentira compa Martín Aguas calientes no falla Si falla tiembla la tierra compa Traiganme tres de Bucanas Las quiero para el camino En el estéreo del carro Ir escuchando corridos Un saludo pa' mi gente Que me esperan en Calvillo Aquí me tienes presente Pues lo prometido es deuda Quiero que vengas conmigo Pa' convertirte en mi reina Soy como el toro de Lidia Cuando brincan las barreras Ahorita mismo me arranco A buscar esa belleza Somos gente que cumplimos Somos hombres ya de veras Aguas calientes no falla Si falla tiembla la tierra Suscribete